Alex Berti es un hombre que imparte conocimientos a través de la música, ampliando el mundo en ciernes de los jóvenes. Son alumnos que siguen la batuta de un maestro que los va llevando a un universo musical donde el sonido se hace perfecto y audible. Ellos son muchachos inspirados que juegan alegres con las notas musicales que saltan sobre un pentagrama sin límites, cargados de aventuras insospechadas. La historia de Alex Berti se escribe diariamente en un pentagrama. Se narra a través del sonido armónico de un instrumento. Son notas precisas que nos hablan de un hombre que ha dedicado su vida a la música y que desde que tiene uso de conciencia ha puesto toda su pasión para convertirse en un maestro, un maestro que transmite conocimiento mediante una pedagogía sonora, audible y conmovedora que deja huella en cada uno de sus alumnos. Mi nombre, Alex Berti. Nací en Venezuela, en Caracas, hace un buen tiempo, en el año 62. Mi pasión por la música, creo que siempre, yo soy la quinta generación de músico en mi familia. Viene desde hace un buen tiempo. Y bueno, empecé tocando contrabajo y sin darme cuenta, bueno, contrabajista. Contrabajista aquí, contrabajista allá, toco jazz, me encanta. Y dedicado ahora a la enseñanza, tocando con la Miami Symphony, con ese proyecto tan hermoso, empezado por el maestro Ochoa y su esposa Sofía, la señora Sofía Ochoa. Y ahora en las manos de Eduardo Marturé, Marturé haciendo de las suyas, fantásticamente llevando la batuta en esa orquesta y se están logrando cosas hermosas. Esto es de contrabajista principal. Imagínense qué vueltas tan grandes, ¿no? Y la pasión por la música, bueno, un poco en las venas, un poco genéticamente, pero le agradezco mucho a mi madre esa idea de poder, de una manera muy inteligente y astuta, inclinarlo a uno hacia la música y hacia qué tipo de música. Ahora me dedico a la docencia, a la enseñanza, soy un músico activo, por supuesto, no podría dejar de tocar, sobre todo el jazz, sobre todo la música clásica, que es lo que me apasiona. Estoy en proyectos extraordinarios, uno de ellos es la Miami Symphony. La música es un lenguaje universal y a través de él, Alex Berti entra en comunicación con sus jóvenes alumnos. Cada instrumento es una voz que cuenta una historia, historia que se hace pública mediante la confluencia de toda la orquesta. Es una sinfonía de notas guiadas por la experimentada batuta de Berti. Así, la música trasciende, elevándose a un plano superior que se apodera suavemente de nuestros sentidos. Ahora tengo algo que es mi sueño, que es la orquesta, orquesta juvenil con la que estoy trabajando, además de mi escuela, que tengo mi propia escuela. Tengo mi orquesta juvenil, que es la Miami Youth Symphony Project. ¿Por qué mi sueño? Porque quiero seguir esos grandes pasos del maestro, mi maestro José Antonio Abreu, sin tener que pedirle ayuda, porque veo que mucha gente vive pidiendo la ayuda y acercándose, porque es un árbol tan grande, que imagínense cuánta gente acobija. De una manera muy humilde, no soberbia. Me gustaría seguir esos pasos y llegar y hacer lo poquito o lo mucho o lo que se puede hacer dignamente y lo mejor de lo que esté en mí. Esa orquesta juvenil es un proyecto, como les dije, mi sueño, en el cual me gustaría, y sé que lo voy a lograr porque estamos muy cerca, de que los jóvenes en mi orquesta no pagan un centavo para estar en ella. Además que no pagan un centavo, yo les voy a pagar para que estén en mi orquesta. Yo les voy a dar ayuda para que vayan a college. Y no para que sean músicos nada más, para que vayan a college, a la universidad, a la profesión que ellos desean escoger. Y ese es mi sueño, impulsarlos a ellas a través de la música, que es lo que yo manejo, a que vayan a college y tengan una vida profesional y un estatus de vida diferente a través, no de la suerte, del azar, ¿verdad? Sino a través del estudio, a través de la persistencia en las cosas. La música es un legado familiar que en el caso de Alex Berti, él ha sabido proyectarla a las demás generaciones. Y fue desde muy joven que comprendió que su papel, más que el de ser un músico profesional, era el de enseñar, esculpir con paciencia y mucha disciplina esos nuevos baluartes de la música contemporánea. Siendo un adolescente, ¿verdad? Estamos rodeados de muchas cosas muy buenas también, pero como dices tú, música clásica, música sinfónica, ese ambiente, ¿por qué un joven inclinado hacia esa dirección? Teniendo la gran suerte de que el maestro José Antonio Hebreu crea esa orquesta juvenil, que es crítica hasta por los mismos músicos sinfónicos, yo nunca entendía eso. Los artículos de prensa, los comentarios decían, ¿cómo jóvenes con blue jeans? Porque en aquel entonces el blue jean era el pantalón, sigue siéndolo, ¿no? Van a estar tocando música sinfónica, fue muy criticado, inclusive de manera despectiva, no de una manera constructiva. Y fíjense lo que es el movimiento juvenil en Venezuela, llamado El Sistema. El eslogan nuestro era tocar y luchar, era un poco extraño, ¿no? Tocar y luchar, pero sí era una lucha. Nosotros ensayábamos en fábricas, en estacionamientos, esperábamos por la oportunidad y llegó el momento y se dio la oportunidad. Y miren los jóvenes músicos alrededor de todo el mundo. Está Gustavo Dudamel, que ahora va a ser el director titular de Los Ángeles Filarmónica, este año entrante. Hay un joven extraordinario contrabajista, se llama Erickson Ruiz, que con 18 años entró a la Filarmónica de Berlín como contrabajista. Yo me convierto en... yo empiezo a trabajar con jóvenes. Cuando el maestro José Antonio Abreu me pide que dirija la orquesta del Estado Miranda y que rehacerla porque estaba en problemas esa orquesta juvenil, yo tendría 19, 20 años. Igual ayudé a un gran amigo, Henry Zambrano, en desarrollar la orquesta de los llanos venezolanos, a Apure, a Cariwa, en Guanare. Empecé, pero no me había dado cuenta de esa pasión por la enseñanza, de esa... que me apasiona, realmente me apasiona ver un niño caer en cuenta y agarrar ese hilito y después traer ese hilito y traerse todo detrás, todo ese aprendizaje. Yo no lo había descubierto. Y yo estaba muy pendiente de mi carrera. Yo con trabajo jazz, tocar, lo clásico, y de repente me veo con una bursitis, una tendonitis, perdón, y paré de tocar, no pude tocar más. Y me encuentro a mi vieja tan sabia y me dice, Alex, pero dedícate a enseñar, es una orquesta, trabaja con niños. Y empiezo a trabajar con niños y me veo trabajando con niños y mira hasta dónde he llegado. Ahora se ha convertido en una prioridad de mis sueños el hecho de esta orquesta juvenil, la Miami Youth Symphony Project. Es mi pasión, mi escuela es mi pasión, se llama Alex Berti Music Center. Eso es mi pasión, la enseñanza. Y por supuesto, siempre voy a estar tocando, siempre voy a estar, no solamente tocando, yo también soy compositor. La Miami Symphony me ha estrenado, me estrenó hace poco un concierto para clarinete y orquesta que escribí en el año 87, en 1987. Fue estrenada en el 2007 con la Miami Symphony, con Alexander Feirstein como clarinetista, la Miami Symphony Orchestra y el maestro Eduardo Marturet como director. Me han comisionado ahora obras nuevas, pero mi sueño, mi sueño son los... Trabajar con jóvenes, trabajar con jóvenes, sembrar, sembrar. Dejar algo, dejar algo, después que uno pase por acá, dejar algo ahí. Los jóvenes músicos de la orquesta sinfónica que dirige el maestro Alex Berti ven en él un modelo a seguir. Aunque a veces sienten temor, la certeza de Berti como director les devuelve la confianza, además del buen ambiente que generan sus compañeros. Todos saben que a través de la música están emprendiendo un viaje maravilloso para encontrarse con sí mismos y poder proyectar lo que sienten y piensan a los demás. A mí me gusta la música, me parece que la música es uno de los mejores artes, te abre las puertas a muchas oportunidades, si es con las universidades, si es básicamente a la vida diaria. Mi experiencia con esta orquesta ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. El director de mi papá ha sido una influencia muy grande, por lo menos en mí, yo creo que en muchos otros de los niños de acá. Yo me llamo Michelle Lara y yo toco flauta y piccolo en esta orquesta, pues mi experiencia en esta orquesta ha sido una muy buena porque he conocido gente y básicamente son mis mejores amigos. Mi nombre es Marilyn, toco flauta, desde que empecé aquí en la orquesta al principio me sentía incómoda, como me quería esconder porque no sabía cómo era la gente, pero después desde el mismo día primero que empecé, las personas empezaron con un calor contra mí que fue súper bonito, desde también ese momento me sentí muy bien. El profesor también es una persona que uno se siente cómoda enseguida desde el momento que lo conoce y todo eso junto le crea a uno también una habilidad para mejorar en la música y es como una segunda alma con uno que le ayuda a expresar todo y sale más bonito todo junto. Alex Berti ha sabido entregar su legado y su gran experiencia musical a esta nueva generación, trabajo que lo ha llevado por muchos países del mundo. Como un flautista de Jamelín, los jóvenes quieren seguir a este maestro por una senda armoniosa, pues han aprendido de él a expresar sus emociones a través de la plástica musical.